...a Morales que rápidamente toma la decisión de perfilarse y rematar fuerte abajo en la altura, agarra más velocidad la pelota, va encima pica un poquito antes, ¿no? Y eso complica aún más al portero Requina, va a su palo... ...pero va con una potencia que lo sorprende al arquero de Cobresal, Colo Colo nota su primer gol del torneo y se pone en ventaja en esta cancha que es siempre difícil. ...golazo de Colo Colo, buen remate de Morales y el mérito de Jason Rojas que recuperó esa pelota alta, pero va con una potencia que lo sorprende al arquero de Cobresal...